Ey yo, ey yo, otra vez el MC Led, ajá, estamos de vuelta papá, así que aviéntame la pista, vamos a darle, yeah, ok, díselo, díselo, oye, dice No hace falta presentarme, la gente ya me conoce, soy el loco de la cuadra con un sueño tan enorme, aquel niño diferente que no se dejó de nadie y que ahora calla boca de toda esa mala gente, pero espera, siéntate conmigo para explicarte que pasa, muchos lo dudaron que yo no lo lograría, y quien lo diría que la vida me sonriera, eso es lo que más les duele y les arde, quien lo diría Tengo gente que me apoya sin importar lo que pase, gente que no me abandona y que siente lo que plasmo, gente que vale bastante que apoyan este sueño, gente que ya me defiende son mi ejército, mi bro, agradezco a todos esos que siempre dijeron no, tú no vas a lograr nada con canciones sin valor, tú no lograrás ser alguien ya despierta por favor, a todas esas personas muchas gracias en verdad, quiero confesarles que no pudieron parar, cada letra que escribía son aquí y por allá Tengo rolas con mensaje, las cuales vale escuchar, yo no estoy perdiendo el tiempo y tú sí por criticar, descuida no pasa nada, quién soy yo para juzgar, me la vivo relajado y lucho por lo que quiero, hago música por gusto pa' representar mi estado Y que vean que se puede, aunque te llame en tarado, el tiempo se encargará de poner todo de mi lado No me da miedo decir que al principio lo dudé, pensé en tomar a juego esto que llamamos rap, sin notar que lograría llegar hasta donde estoy, se lo debo a los que siguen aún creyendo en mi don Un saludo para todos, hoy respeto por igual, levantemos hoy las manos por el ritmo de mi rap Algunos se sorprendieron, sabes eso es normal, ya notaron, no era broma, se los prometí carnal Había dicho que esto no era broma Así que regresé con todo El MC Led ha regresado Ok, ok Ok, 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 ok Ey, yao, yao Ya te la sabes, men Otra vez, salam chilead